Bien amigos pues una vez dentro de el juego tenemos que iniciar le vamos a dar iniciar y evidentemente viene mi nombre ahí en la barrita porque es el propiedad mío pero ustedes se lo van a cambiar ya saben como me he enseñado este tutorial millones de veces y pues para ver básicamente que trae esta propiedad, trae toda la parte de tiempos modernos pasados, también pantano, altacazette, ciudad perdida, cosas congeladas, playa, la edad, el futuro y salvazo de este, los piratas y el mundo antiguo, trae prácticamente todas las plantas incluyendo a florecimiento dorado, este trae prácticamente todas las plantas de la parte 2 de día moderno ya pasadas, ya que está completadas aquí tenemos a florecimiento dorado, dureza típica, recarga muy lenta, florecimiento dorado produce una ráfaga de soles de una vez, uso único e instantáneo, tubibotánicas están tan ocupadas como si pudieran hacerlo, declara florecimiento dorado sin dirigirse a nadie ni nadie en particular, pero no se pararon, no se pararon a pensar si debían hacerlo, esto es lo que hizo un crecimiento dorado y esto es lo que trae la propiedad, no cabe más que destacar, el jardin zen, el jardin zen está con plantas recién plantadas por mi, quité todas las que tenías, las mías, porque llevamos a un rango de horas y le puse plantas nuevas para que vaya con cuerde, quiero evitar que haya lags y este, en cuanto a la tienda, pues no viene nada, y en cuanto a los disfraces, solamente a florecimiento dorado trae uno, que es el que te regalan, pero estén atentos chavos, porque voy a estar escribiendo unos archivos, también en este mismo video para no hacer otro, en la descripción, donde estaré subiendo estos después, en cuanto les consiga pedir ayuda a unos amigos, empezaremos unos archivos que se tienen que instalar para tenerlos los disfraces de las plantas estas, de alguna forma sencilla, pero esto será próximamente, mientras pueden disfrutar de la tienda que tiene 50.000 joyas, 50.000 monedas, y las dos llaves, y toda la parte 2 de tiempo de moderno ya completado, como pueden ver mi voz está un poquito más o menos, pero estamos bien aquí, y el 3.2 como siempre estará en la descripción del video para que descargárselo, estará en 3 fuentes de descarga para que descargue este archivo, es muy simple, ya enseñamos como instalarlo rápidamente, y pues no, ya sabes que si te gusta el video puedes dejarle tu me gusta, compartir el video, y suscribirte a mi canal, gracias porque ya somos 1.710 suscriptores, quiero mandarle un fuerza a tu amigo y me voy y se esconde, que le está haciendo más ganas a su canal, ahí la lleva, y pronto va a regresar, estamos comunicándonos por ahí, y este, a mi amigo, Tens Balan, que me viene ilusión, que tenemos algo para ustedes también, brothers, y como pues nada, han dicho esto, el link de la descripción del video, este, una determinada comunidad de programas que está creciendo, que esta vez está comunicándoles, el link de la descripción también para que te parezca, hoy tenemos el video de Young Games, trabajando para ti, nos vemos en un nuevo video chicos, bye. Chau.